La respiración es esta mañana, seguramente les haremos dar un seguimiento para presentar la vacuna. Claro que sí, te salgo muy bien, también. Muchas gracias, compañera. Vamos a ir a una pausa comercial, no se despegue porque al regresar con su par de barras ya está lista. Con la aprobación de la reforma laboral se destraba el sistema que tenía detenido a nuestro país. Esta es la primera de muchas puertas que el PRI abrirá para que México camine hacia un mejor futuro. Este era lo mejor. PRI, comprometidos con México.